Hola mi gente hoy les traigo chismecito, resulta que el cantante Anuel AA sigue en el ojo del huracán y aún más tras subir un video a sus redes sociales donde se podía notar lo delgado que se encuentra actualmente. Rápidamente la noticia se viralizó y comenzaron a salir a luz muchos temas de los que por alguna razón no se habían tocado, en este caso la triste enfermedad que tiene Anuel. Pues, la depresión en este caso, y es por ello que Anuel no se quedó callado y decidió dar su opinión. Sobre todo esto que está ocurriendo, pues recientemente se filtró un audio del boricua Anuel AA, donde menciona porque está flaco y de manera molesta le habla a todas esas personas que se burlaron de él. Pero antes, les haré un pequeño resumen de todo lo que ocurrió y está ocurriendo con el boricua Anuel AA, pues él, antes de salir de prisión estaba completamente delgado. Pero después nos enteramos que Anuel comenzó a hablar con una colombiana, la cual era Karol G. Pero en su momento, desconocíamos quién era, hasta que salió a luz que ellos tenían una relación, justo antes de que Anuel saliera de prisión, puesto que Karol G lo estuvo apoyando, y por cosas de la vida, Anuel comenzó a subir de peso y estar mejor de salud, pues especialistas para ese entonces mencionaron que quizás se trataba de que el boricua había encontrado una. Nueva razón para ser feliz, pues en este caso, Karol G, quien fue su pilar para poder continuar su carrera musical, y bien sí, ya sabemos, toda la historia Karol G convirtió a Anuel en una persona totalmente distinta, pues Anuel comenzó a respetar, dejó de ser mal hablado y comenzó a sacar temas musicales de éxito. Tanto así que ambos fueron la pareja del año, todos querían ser y se comparaban con Anuel y Karol G. Incluso el cantante Bad Bunny o el Conejo Malo mencionaba en sus temas musicales a estos dos artistas, pues su amor resaltaba mucho, pero después Anuel tuvo problemas con Karol G y se separaron. Anuel intentó pedir perdón, pero lo que había hecho era muy malo y Karol G decidió dejarlo ir. Aunque años después se encontraron en un concierto donde Karol G se cayó, y Anuel la visitó, posteando así una foto en su Instagram donde mencionaba que a pesar de todo, ella lo quería. Aunque recordemos que en muchas ocasiones Karol G lloró cantando las canciones en donde participaba Anuel. Y por ende Anuel comenzó a perder peso, su mirada se notaba triste y perdida. Meses después conoció a Jailene la más viral, quien es, actualmente su esposa y aunque no tenga nada que ver con la depresión de Anuel, es muy criticada y odiada por tirarle a Karol G sin ella tener ninguna culpa. Pero si mi gente escuchemos el audio de lo que al parecer es una entrevista que se filtró de Anuel, donde habla de lo que está ocurriendo actualmente. Y si mi gente, al parecer el boricua Anuel AA, no se contuvo y expresó lo que sentía al respecto, aunque menciona que no le importa que hablen mal de él, se nota mucho que le está tomando mucha importancia. Y como no hacerlo, pues si entramos a su cuenta de Instagram, podremos notar la gran cantidad de comentarios negativos que tiene en el video donde se puede notar lo delgado, que está. Incluso su voz se puede notar un poco diferente en dicho video. Recordemos que los padres de Anuel mencionaron que Karol G era la mujer que necesita Anuel en su vida y que les gustaría que él volviera con ella y todo hubiera sido distinto. Igualmente, si les gustaría saber más sobre la salud actual de él, boricua Anuel AA, puede ver mi video anterior donde hablo un poco más a fondo de todo lo que está ocurriendo con Anuel. Aunque a ese video le faltó un poco más de información, pero sí veo mucho apoyo se publicara un video donde se menciona todo y las posibles causas de lo que ocurre. Con este artista, pues Anuel realmente cambió demasiado y lo podemos notar. Igualmente me gustaría saber su opinión más sincera sobre esto en la caja de comentarios. No olviden que pueden ganarse un saludo como los que verán en pantalla dejando un comentario positivo referente. A este video, sin más, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.